A veces no soy lo que yo quisiera y solo quería que lo supiera Porque desde que te hiciste algo en mí, que me mantiene siempre pensando en vos Me tiene el alma en dos, ya no recuerdo a ti, yo ya no escucho su voz Y no lo dejaré, no, por lo que hizo no lo dejaré, no, por lo que queda no lo dejaré, no Porque merece más se lo daré, yo, tú solo dime si estarás a yo, no Sácame esta duda que ya no me deja ver, no Dime a quién extrañas, mami, cuando no estás, quién rama tu mente cuando ya te acuestas Quién quita mi puesta y gana las apuestas, te hago la pregunta y temo la respuesta Yo lo tengo claro, mami, obi con da, no puedo vivir esperando en estambar Quién quita mi puesta y gana las apuestas, te hago la pregunta y temo la respuesta A veces no sé lo que yo quisiera y solo quería que lo supiera Porque desde que te hiciste algo en mí, que me mantiene siempre pensando en vos Me tiene el alma en dos, ya no recuerdo a ti, yo ya no escucho su voz, no Y no lo dejaré, no, por lo que hizo no lo dejaré, no, por lo que queda no lo dejaré, no Porque merece más se lo daré, yo, tú solo dime si estarás ahí o no Sácame esta duda que ya no me deja ver, no Dime a quién extrañas, mami, cuando no estás, quién rama tu mente cuando ya te acuestas Quién quita mi puesta y gana las apuestas, te hago la pregunta y temo la respuesta Yo lo tengo claro, mami, obi con da, no puedo vivir esperando en estambar Quién quita mi puesta y gana las apuestas, te hago la pregunta y temo la respuesta Yo lo tengo claro, yo lo tengo Mi quiero es pensar, como me lo tengo Pero no quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, no puedo dejarlo Y yo tengo claro, yo está ahí, no puedo dejarlo, yo me quiero Creerlo, es algo que la pregunta, ya no quería, ¿no? Tiene un problema, que tengo, por lo que quiero que lo haya, con lo que te gusta Gracias.